Viste que se cumplen 100 años de la reforma. ¿Te parece que es posible traer 1918 a esta parte? Sí, claro que sí. Y está esa foto icónica, ¿no? Esa es la toma de la bastiza. Es la toma de la bastiza. Buenos días a todos, muchas gracias por participar en esta toma. Bueno, la sacan. ¡Gracias!